Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Bienvenidos Señoras y señores sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Televisión Manavita y Últimas noticias con lo mejor de los hechos que han ocurrido las últimas horas en Puerto Viejo, Manaví, el Ecuador y el mundo Aquí iniciamos Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Más de 400 detenidos Más de 400 detenidos Inteligencia acto de inmediato En la ciudad de Puerto Viejo, siete personas privadas de la libertad se escaparon del centro de detención provisional La Policía Nacional logró recapturar a tres de ellos Aquí el detalle de la información La alerta de fuga se dio en el centro de detención provisional Tomás Larrea en Puerto Viejo Luego de que circularan videos aficionados en el que se aprecia como los privados de libertad se lanzan a viviendas contiguas para escapar de la cárcel Hemos desplegado un importante contingente policial Tanto del eje preventivo como también de nuestro eje investigativo A fin de acordonar, realizar los cercos respectivos y poder efectuar los controles necesarios de todas las personas Unidades especiales de la Policía Nacional llegaron hasta la calle Mariscal de Ayacucho y Cristo Rey Donde se encuentran las instalaciones del centro de privación para realizar la recaptura de los prófugos Podemos informar a la ciudadanía que se habrían fugado siete personas privadas de libertad Sin embargo, gracias al oportuno trabajo de la Policía Nacional Hemos recapturado a tres personas privadas de libertad Y estamos realizando las investigaciones necesarias para poder ubicarles a las cuatro restantes Los familiares de los privados de libertad también se apostaron en la parte externa del centro de detención Quienes solicitaban información de lo ocurrido, pero nadie les decía nada Se le habían metido al patio donde los tenían, de que los querían matar y todo Nosotros como familiares venimos, le rogamos, prácticamente le lloramos, pero nadie nos da información Me dicen que mi familiar está partido, con la cabeza partida adentro Le estoy rogando, le estoy llorando a los policías Simplemente entre ellos conversan, pero no me dicen nada, no tengo información Eso no fue que dicen que sí, que por fuga, no Eso fue porque quisieron matar a mi cuñado y ahí es que a esta gente se les prendió el foco y se fugaron Somos cinco personas de afuera, que hay cinco reos que están en peligro en la parte de adentro del CDP Cuatro horas más tarde, la policía informó que están tras la búsqueda de tres de los siete PPLs Quienes lograron evadir a los guías penitenciarios y solo es cuestión de tiempo para su recaptura Ya que están plenamente identificados Continuamos con el mismo tema, el jefe de la policía, Alex Salgado También nos da su versión en cuanto a los hechos ocurridos en el centro de detención de Porto Viejo Bueno, la Policía Nacional recibió una alerta a través del ECU 911 Que existía un intento de amotinamiento y de fuga en la cárcel de mujeres y en el CDP Inmediatamente nos articulamos las unidades que nos encontramos en territorio Tanto el eje preventivo como el investigativo Asimismo el escuadrón motorizado hizo una intervención oportuna Y efectivamente una vez que verificamos pues Hemos realizado el conteo conjuntamente con el personal de los guías penitenciarios Y podemos informar a la ciudadanía que se habrían fugado siete personas privadas de libertad Sin embargo, gracias al oportuno trabajo de la Policía Nacional Hemos recapturado a tres personas privadas de libertad Y estamos realizando las investigaciones necesarias para poder ubicarles a las cuatro restantes Bueno, conocemos que han estado algunos días Están procesados por unos delitos que han cometido Y lógicamente han aprovechado esta situación Y han fugado de este centro penitenciario Si hemos desplegado un importante contingente policial Tanto del eje preventivo como también de nuestro eje investigativo A fin de acordonar, realizar los cercos respectivos Y poder efectuar los controles necesarios de todas las personas Vamos a mantenernos en el lugar Estamos trabajando igual con diferentes instituciones afines Y también con medios tecnológicos para poder ubicar a las personas que han fugado ¿La cantidad de ciudadanía en 16 personas supuestamente eso es descartado? Sí, descartados son siete personas Pero afortunadamente tenemos ya tres recapturados Y estamos tras la búsqueda de los cuatro restantes ¿Has salido por esto? ¿Habríamos los recartados que van a ser cambiados del lugar? Ellos son los recapturados que están siendo ya colocados nuevamente A órdenes de la autoridad respectiva para la audiencia de formulación de cargos Gracias Gracias Continuamos con las noticias a través de Televisión Manavita Y últimas noticias Con esto también vamos hasta la ciudad de Guayaquil Donde ocurrieron varios ataques a bala Donde lamentablemente tres personas perdieron la vida Y dos mujeres fueron llevadas hasta los hospitales de la ciudad Uno de los ataques a bala ocurrió la noche de este jueves En el sector de las calles Nicolás Segovia y Sedalana Suroeste de Guayaquil Sitio donde fue asesinado un sujeto que se encontraba conversando con amigos En el exterior de un domicilio Según testigos, los gatilleros que se movilizaban en motocicletas Le propinaron varios disparos Yo venía de mi trabajo, venía de mi trabajo Y yo vi lo que se fueron como para allá, como para el puente Lada ¿Cuánto? Dos de muertos Dos de muertos Sí, como ocho Cerca de las 22 horas, en la cooperativa Polo Sur Sector de la Isla Trinitaria Hubo otro ataque armado Ejecutado por gatilleros que llegaron en dos carros Quienes dispararon en varias ocasiones contra personas que se encontraban en el lugar A pesar de que salieron corriendo Un hombre y dos mujeres fueron impactados por las balas El varón de 20 años, identificado como Andy Tito Quinteros León Falleció en el sitio del atentado Mientras que las féminas, entre ellas una extranjera Fueron llevadas a un hospital Otro hecho violento ocurrió en horas de la madrugada de este viernes En el sector de las calles Piedraíta y Avenida Quito Pleno centro de la ciudad Donde gatilleros que llegaron en un vehículo Ingresaron a una casa Y asesinaron a un sujeto que se encontraba dentro La zona es muy frecuentada por consumidores de droga Por lo que podría tratarse de una retaliación Ordenada por cabecillas de alguna banda narco-delictiva Esto por disputas de territorio para la venta de sustancias prohibidas Leonardo Flores Seguimos informando a través de Televisión Manavita Y últimas noticias Seguimos con las informaciones de los hechos que ocurren en la ciudad de Guayaquil Y mucha atención, un atraco se dio en pleno centro de Guayaquil El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad La Policía Nacional realizó operativos dando con la captura Y la localización de los responsables de este acto delincuencial Uno de los últimos atracos registrados por cámaras de videovigilancia Ocurrió cerca del mediodía de este jueves En el sector de las calles 17 y Gómez Rendón Donde sometieron a un ciudadano Lo tiraron al piso Y le robaron el teléfono celular y su billetera Sí, exactamente, los moradores del lugar al ver lo que es la detención Se acercaron al lugar y manifestaron que no es primera vez que los ciudadanos cometen lo que es el robo Ya habían sido más que todo identificados por los moradores Ya que son varias ocasiones en las que han realizado lo que son robos en el lugar Los dos sujetos involucrados en este asalto Fueron capturados en horas de la noche En una de las calles del mismo sector Por donde la policía los estaba buscando Luego de revisar los videos que fueron difundidos por redes sociales Al nosotros ya tener conocimiento sobre la viralización del video Realizamos lo que es ya un patrullaje constante Tratando de identificar a los sospechosos Mismos que hoy ya han sido aprendidos Uno de los sujetos capturados ya registraba varias detenciones por diferentes delitos En poder de los asaltantes La policía encontró varios paquetes de droga Y algunos objetos robados a sus víctimas Uno de ellos tiene antecedentes Tienen cuatro antecedentes por poseer sustancias sujetas a fiscalización Y el otro no tiene antecedentes Estos sujetos serían responsables de varios asaltos perpetrados en la zona Los mismos que gracias a la denuncia de los afectados Quedaron a órdenes de las autoridades judiciales Leonardo Flores Avanzamos con las noticias En las calles 6 de Marzo y Capitán Náquera en la ciudad de Guayaquil Un auto fue impactado por una camioneta El resultado fue una persona herida Un poste en mal estado Y varios daños materiales El auto en el que se movilizaban dos personas Fue impactado por una camioneta Por lo que fue a estrellarse violentamente Contra la base de un poste de cemento Yo venía caminando Y el culpable es la camioneta Pero los otros señores también parece que venían alcoholizados Yo me imagino que ambos a dos vienen alcoholizados Con problemas de alcohol ¿Y exceso de velocidad? Exceso de velocidad Vino el otro Con el exceso como está ahí Tumba el poste El poste quedó prácticamente destruido en la parte baja Y el resto colgado en los cables eléctricos y telefónicos que lo sostenía Esto en plena esquina de las calles 6 de Marzo y Capitán Nájera Aquí se vino y se tiró y el otro salió soplado Por ahí se fue Una cabina, un doble cabina Ahí está la cámara Si yo no sé si esa cámara no vale Está apagada señores Los dos ocupantes del auto resultaron heridos Y fueron auxiliados por paramédicos del cuerpo de bomberos La camioneta involucrada en el percance huyó y es buscada por los agentes de tránsito Yo estaba durmiendo cuando de repente escuchamos boom El golpe ahí en una camioneta como que le impactó al carro ya Y bueno, el dueño del carro salió corriendo Habitantes de la zona piden mayor control a los agentes de tránsito Para evitar este tipo de percances que ocurren a diario Y en esta ocasión les provocó un corte en el servicio de energía eléctrica Leonardo Flores Y mucha atención en el sector conocido como la cadena En plena bahía de Guayaquil se presentó un incendio El cuerpo de bomberos llegó hasta el lugar de los hechos y logró sofocar el fuego Donde existieron, sí, muchos daños materiales de consideración En este conato no existieron personas heridas El incendio ocurrió en el sector conocido como la cadena En plena bahía guayaquileña A donde llegaron varias unidades del cuerpo de bomberos Para sofocar las llamas Y evitar que el fuego contamine a los demás locales comerciales La novedad no pasó a mayores Se trabajó inmediatamente Tuvimos cierta dificultad con la ventilación Porque la bodega es cerrada y no tenía una buena ventilación Sin embargo, pudimos evitar que se contamine todo el local El siniestro registrado la noche de este jueves No dejó víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales Puesto que se trataba de un local de teléfonos celulares y otros productos Una bodega interna de este local Este local es un local de dispositivos electrónicos Una bodega de aproximadamente 5 metros cuadrados Se contaminó el 25% de la bodega Trabajamos 4 unidades de combate, una ambulancia Los bomberos investigan el suceso Para establecer las causas que originaron el fuego Que fue controlado a tiempo Con la ayuda de comerciantes y vecinos del sector de la bahía En pleno centro de Guayaquil Leonardo Flores Inicio de espacio publicitario Cumple tu sueño de tener casa propia Con los créditos de vivienda bicentenario La cooperativa 15 de abril Financia hasta el 100% del costo de la vivienda Con plazos de hasta 25 años Acércate a cualquiera de nuestras agencias en Puerto Viejo Y solicita los requisitos Te esperamos en la agencia Mercado Plaza Central Matriz Porto Viejo Y en la oficina del paseo shopping Cooperativa 15 de abril Financia tu casa propia Proyecto Bicentenario de Porto Vivienda El 2022 fue un año de grandes logros para la Pusemanavi Fue el año en el que volvimos a las aulas Y a llenar los pasillos, los talleres y los laboratorios Ser excelente en la docencia Y creo que lo hemos demostrado En todas las carreras nosotros Procuramos además de tener un plan de enseñanza Un programa bien definido Tenemos una selección estricta de docentes Un año en el que crecimos en infraestructura En calidad educativa y en innovación En el que unamos nuevos lazos con instituciones y organismos públicos y privados Para trabajar en beneficio de la sociedad y de la educación superior en Manaví Bueno yo veo que esta universidad va a crecer mucho y va a impactar mucho en el medio En términos de la influencia que tiene un espacio como este Que va cambiando la mentalidad y la autoestima de la gente Comprometido siempre con la sociedad, la investigación y la docencia Para continuar trabajando en este proyecto transformador Sigamos creciendo Gracias por ponerte al día con corto agua Evita cortes y cosos por reconexión Ponte once, ponte pilas y ponte al día para crecer juntos Autorización número 3193 Elecciones anticipadas 2023 Y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino Centro Geriático Futuro Social Estamos ubicados en la avenida Manaví Paul Emilio Macías Juntos a Parrilladas El Costillar Realizamos trabajos de motricidad En activación de memoria En trabajos manuales Más música, terapia con pasillos y también amorfinos Atención médica y también trabajo social Brindamos atención permanente y tipo guardería Cuando el familiar no lo puede llevar a algún viaje También contamos con la modalidad Diurno Con una promoción de 10 dólares desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas El Centro Geriático Futuro Social Llámanos al 099-010-9624 William Suárez, psicólogo clínico, los espera Para atenderles El 2022 nos dio la oportunidad de crecer en equipamiento, infraestructura y más servicios Hoy nos proyectamos a un año 2023 lleno de metas Enfocados en dar al paciente oncológico toda nuestra capacidad humana y tecnológica para vencer al cáncer Soy Camarín En el 2023, más profesional, más humana Soy Camarín Esperanza de vida Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa Por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora Como lo hacen nuestros más de 45 mil estudiantes que decidieron llegar más lejos En nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional Estudia desde la seguridad de tu hogar Con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual Bienvenidos a la UTPL Decide ser más Fin de espacio publicitario Y volvemos hasta la provincia de Manaví El departamento de turismo del gobierno provincial de Manaví se está preparando Para promocionar las potencialidades de nuestra provincia Así lo da a conocer Madeline Vélez, directora del departamento de turismo de la prefectura de Manaví Bueno, realmente tengo pocos días en funciones El trabajo que hemos venido haciendo desde afuera es impulsar el tema gastronómico turístico de la provincia Hoy, que Dios nos da la oportunidad y el señor prefecto confía en nuestro trabajo Que estamos aquí en esta institución Pienso que debemos comenzar con un tema Para trabajar en el tema turístico hay que empezar de manera muy organizada Hay que hacer una planificación territorial Esto implica reunirse con los GATs cantonales, los GATs parroquiales Y la gente de territorio, la gente que nos puede contar sobre las necesidades que tienen Porque así es que podemos hacer un verdadero levantamiento Para poder impulsar y promocionar los sectores turísticos que tenemos en Manaví Manaví tiene muchas riquezas Lastimosamente, a veces no hemos dado el enfoque necesario para poder explotar en su magnitud toda la riqueza que tiene Ayer estuvimos acompañando al señor prefecto en la manga del cura Porque era el día de la unidad manavita Ocho años ya que ese territorio pertenece a nuestra amada tierra Y teníamos que celebrarlo con gran gozo Porque es nuestro, es un territorio nuestro Gente muy linda, muy querendona, muy nuestra Ahí está la identidad manavita En esa tierra definitivamente no podía pertenecer a otro territorio que no sea manavita Sí, realmente hubieron pedidos sobre más que todo es el tema vial Es lo que más ellos hicieron los petitorios A lo cual el señor prefecto pudo ir ya de una manera muy preparada Él ya sabe las necesidades del territorio Y pudo ir a dar a conocer todo el trabajo maravilloso que se va a hacer ahí Porque va a ser una inversión bastante fuerte Va a tener el puente más grande de toda la provincia Entonces realmente la gente terminó estando muy contenta, muy satisfecha Porque sin necesidad de pedir Ya el prefecto estaba diciendo todo lo que iba a hacer Entonces fue un momento maravilloso para los habitantes del Paraíso de la Catorce Que estuvieron contentos, complacidos De ver que su prefecto llegaba con todo el conocimiento del caso A ofrecer todo lo que la población necesitaba Y más que todo cubrir en lo más que se pueda Porque las demandas son muchas Pero realmente a todos se les trata de dar con justicia y equidad Lo que los pueblos necesitan Realmente, mire amigo, como lo dije anteriormente Tengo pocos días Yo soy de las personas que considero que tengo que irme a reunir En el territorio Con las personas que estén al frente de una dirección de turismo O gestores más que todo en el tema turístico Para saber realmente la necesidad Y poder ir a atender lo que requieren Porque yo de aquí del escritorio le podría decir muchas cosas Pero por mi trabajo que he hecho desde afuera La realidad está en el territorio Y si usted no la visita, si usted no está con ellos Definitivamente desconoce cómo puede apoyar y cómo puede impulsar Eso es porque ustedes han aceptado la invitación de la cooperativa Para que ustedes asistan justamente Para comunicarles a todos los socios En la colectividad maravista, también ecuatoriana De lo que la cooperativa de crédito 15 de abril Tiene visto en dar un apoyo al caballero Henry Miranda Que vi como dijo Gabriela Nuestra gente de comunicación El caballero es portovejense Va a ir al campeonato mundial en Albania de artes marciales Un deporte que como ustedes ven está en boga Y es por primera vez algo honroso para nuestro país También para Portoviejo Yo realmente estoy muy complacida De saber que Henry, un portovejense muy joven Es amante del deporte Y que más que él lleve esa vocación de disciplina A todos los jóvenes de hoy en día Así que Henry, cuenta con la cooperativa Para que te apoyemos en tu proyecto de campeonato Llevando la bandera del Ecuador Y también de la ciudad también Y de Manaví Te felicitamos como cooperativa Y la cooperativa siempre está Como ustedes saben, vigilantes En cumplir justamente el apoyo Porque cumplimos como cooperativa Los principios cooperativos Y justamente esto es un aporte Que hacemos a la comunidad a través de Henry Quiero hacer entrega en este momento De la tarjeta de débito Y también de la libreta de ahorros Que la cooperativa le está entregando a Henry Con valor económico para auspicio Así que le entrego por el momento La tarjeta de débito Para que usted tenga Henry Y el uso de su ahorro Como socio de la cooperativa Muéstrala Muchas gracias en realidad A la ingeniera A las personas que me están apoyando Mi nombre es Henry Miranda Como acabas de escuchar Soy un peleador completo De artes marciales mixtas De aquí De la ciudad de Puerto Viejo 100% Manavita Me he venido desempeñando En esta carrera Desde los 17 años Claro Empezando lo que es el Jiu Jitsu De pronto Experimentando ya Lo que es el King Boxing Hasta convertirme En un peleador completo Y llegar a A pelear en una jaula No es fácil No es fácil Para mí como peleador No es fácil Pero Es constante Porque cuando tienes disciplina Esfuerzo, trabajo Confías en tu trabajo Confía en lo que Estás haciendo a diario Y en lo que te va a ayudar A motivarte Adentro de la jaula Y a ganar las peleas Claro Me siento muy agradecido Muy contento Con la cooperativa 15 de abril No sabría Qué más decir De verdad Porque Para mí es una emoción Tan grande Ya que al principio He estado buscando Mucho apoyo Al igual Que sigo llamando Haciendo el llamado A muchas empresas Que quizás quieran Sumarse como auspicio Para llevarlos Al Mundial de Albania Y nada Lo único que estoy Enfocado ahora Es en entrenar Entrenar duro Entrenar duro Y esa es mi mente Entrenar más duro Cada vez más Exigirme más La competencia Es conmigo mismo Sé que así podré Llegar muy lejos Y dar los resultados Que quiero Entonces Es base de mi concentración Esta semana Viajo a Quito El día domingo Viajo a Quito Para tener un campamento Muy extenso Muy obligado Para poder dar lo mejor En el Mundial de Albania Sí El día de hoy 29 de septiembre En todo el mundo Se celebra El Día Mundial del Corazón Que es una especie De recordatorio Y de Dar a conocer Sobre los riesgos Cardiovasculares Y sobre la enfermedad Cardiovasculares Aquí en Solca Hicimos Bueno Tuvimos el staff Médico Donde se habló Precisamente sobre esto Sobre el riesgo Cardiovascular Y sobre su tratamiento Y la licenciada Casandra Nutrióloga Habló sobre la parte De nutrición Además estamos Con este Stand De cardiología Donde vamos a dar Pequeñas charlas O pequeños Recordatorios E indicaciones Sobre tratamiento Prevención Y enfermedad Cardiovasculares Más que todo Más que síntomas Son las enfermedades Que se inician Con que son Son llamadas Factores de riesgo Cardiovasculares Como son La diabetes La hipertensión La dislipidemia Es decir Aumento de colesterol Triglicéridos Todos estos Factores Incluyendo el tabaquismo El consumo excesivo De alcohol Son factores De riesgo Importantes Para la formación O daño Mejor dicho Cardiovasculares Aquí en Manaví La hipertensión Está Por lo menos Más del 50% De los pacientes Tienen No solamente Un factor De riesgo Cardiovascular Sino que son Diabéticos Hipertensos Muchos de ellos Fumadores Y todo esto Hace que La enfermedad Cardiaca Vaya en aumento Bueno Partiendo desde El punto de vista Que forma parte Dentro del programa De nutrición Llevar un buen Estilo de vida Y tenemos que Erradicar Que las frutas Y el comer Saludablemente Disminuir el riesgo Cardiovascular Y el riesgo De padecer Enfermedades Cardiovasculares Como la hipertensión La diabetes La insuficiencia Renal Y en sí Disminuir la probabilidad De que nos dé un infarto Y así Disminuir la probabilidad De tener Enfermedades Cardiovasculares Como accidentes Cerovasculares Y a su vez Infarto No es un proyecto Que nosotros Inculcamos A nivel mundial Se celebra El Día Mundial Del Corazón Hoy se celebra El Día Mundial Del Corazón Y todas las organizaciones En salud Los festejan De hecho Si usted recorre Todos los hospitales Del país Se encontrará Que se están celebrando Y obviamente Tenemos que prevenir Antes que lamentar Como usted Lo está diciendo Señoras y señores Hasta aquí Este espacio informativo Esperando Que hayan sido De su completo agrado Nos volveremos A reencontrar Si Dios Así lo permite Cuando la noticia Lo amerite La información Tiene que ser exacta Un equipo de periodistas Siempre estará En cada lugar En cada suceso Para contarnos Lo que acontece El ayer en la noche Estaba consumiendo Todavía tendríamos Que esperar Usted Tiene que estar Siempre enterado De lo que pasa En Manaví Información A cada instante Somos Últimas Noticias Últimas Noticias Últimas Noticias Últimas Noticias